Cuando le hablan de ciencia, salud o tecnología, ¿siente que le hablan en chino? La ciencia, la salud y la tecnología de la mano de los expertos. CST, ciencia, salud y tecnología, es la manera más clara y sencilla de entender los avances científicos, médicos y tecnológicos de la actualidad. Hablamos en su idioma. Los avances que hacen más sencilla su vida están en CST. Solo por NTN24. Sin parar.